El 22 de agosto, Efecto Cocuyo se metió debajo de los puentes para indagar en los precios más económicos para este regreso a clases. Debajo del puente de San Bernardino, unos puestos de libro le dan a los muchachos de bachillerato la opción de comprar los textos usados para costear la lista de útiles. Se podían conseguir otras ediciones más viejas y menos conocidas por un precio mucho más bajo. Los libros de actualidad escolar y la editorial salesiana de 1993 costaban 5.000 bolívares. Anteriormente uno hacía compras, compraba personas que ya sus hijos pasaban para otro año y también cambiaban. Pero actualmente nada más estoy trabajando con puro cambio. Estoy comprando porque las ventas no van para comprar ahorita. El puente de las Fuerzas Armadas es más conocido con una variedad mayor de tiendas y libros. Ahí se pueden conseguir tanto textos viejos como nuevos y de todos los años. No vendemos tan barato, pero sí es sensiblemente a las personas. El año pasado fue movido, este año movido pero no tanto como el año pasado. Mientras un libro nuevo de Conexos costaba 293.000 bolívares el 22 de agosto usado, podía costar 60.000 bolívares y 70.000 si es para cuarto año. El mismo libro de Hoffman, nuevo, costaba 250.000 y para cuarto año, álgebra de Baldor, costaba 150.000 nuevo y 60.000 usado. Se hace el esfuerzo por darle los útiles escolares a los niños y bueno, pero de verdad que están súper caros. Las libretas que se borran, lápices, colores, zapapuntas y esas cosas, ya llegan casi a los 500. Otras promociones recónditas incluían libros usados por 10.000 bolívares si las condiciones de la carátula no eran óptimas. En cuanto a la lista de útiles, es más económico asistir a las ferias escolares en lugar de librerías. Sin embargo, no mucho se puede ahorrar, ya que los proveedores dan precios dolarizados. En el recorrido de Efecto Cocuyo, la lista escolar se podía costear en 480.000 bolívares en la avenida San Martín. Con 5 ceros atrás, en septiembre de 2016, los mismos útiles costaban 48.263 bolívares fuertes, lo que constituye un incremento de más de 10.000.0002%. La mejor opción uniforme para los padres este año escolar es comprar ropa usada en buen estado. En el Boulevard de Katia, detrás de los puestos que venden celulares usados, los uniformes escolares en buen estado se pueden conseguir hasta en 10.000 bolívares. Tenemos usada y no usada, pero esta es una camisa en 15.000. En una tienda te cuesta mucho más, 60, 70.000 bolívares. Y la gente viene a buscar aquí precios accesibles, más económicos. Y compran, compran. Esta es una alternativa, como te dije antes. Nosotros los estamos vendiendo en 25.000 bolívares. Aquel niño que no tenga como comprar un par de zapatos nuevos para que sea llevado al colegio de esta manera y así él pueda ingresar a su colegio. Una tienda debe tener un valor como de aproximadamente 120. Zapatos escolares similares costaban entre 180.000 y 200.000 bolívares en el Centro Comercial Propatria. Otra opción buena es comprar en el Mercado Municipal del Marqués. Ahí también se puede conseguir ropa usada en buen estado y nueva con precios viejos. Tengo pantalones de segunda y nuevos. Los que son de segunda, yo los tengo, lo mínimo, los tengo en 25. Y los de primera, que son nuevos, que no están usados ni nada, yo los vendo en 40. Camisa, chemise, franela, todos valen 50. Pantalones los tenemos a 70. Todo lo que está aquí es precios viejos, no se ha aumentado. Aquí un poquito más económico que en otro lado. Este año se ha vendido menos. Todo ha bajado un 80, 90%. Y aquí un poquito más mócone. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.